Valle de Boí en Cataluña Será el escenario donde Abraham Serrano competirá del 9 al 11 de julio como integrante de la selección de Costa Rica de deportes de montaña Esto es reflejo de tantos años de disciplina, de perseverancia de tantos años de esfuerzo y de luchar la duro en el atletismo El desafío del Buff Epic Trail Mountain es un gran reto para el atleta de la zona de Los Santos y que corre por Pérez Celedón Estas semanas que he entrenado me he sentido bien, las distancias largas han estado muy bien me he sentido muy cómodo Un reto internacional para un joven desafiante 15 días que se avecinan, ya bien ahí me puso un plan bastante estricto la verdad que un plan pensando en poder hacer una buena participación allá Abraham Serrano es uno de los cuatro seleccionados chicos que estarán en el Valle de Boí